Lo más emocionante del martes para todos nosotros, y a lo mejor, ojalá también lo sepan por ustedes, es cuando más cerca podemos estar de la salud mental. Por eso celebramos los martes cuando está aquí con nosotros nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez. Muchas gracias, doctor. Yo también celebro mucho estar aquí. Muchas gracias, doctor. Y que le den un espacio o nos den un espacio a la salud mental. Ojalá tuviéramos más espacio para poder dar la salud mental. Hace falta. Pero tampoco es sano. Tampoco es sano. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Qué gusto saludarme. ¿Cómo estás? Qué gusto, un placer. Pues aquí estamos. ¿Y de qué nos toca hoy? ¿Y de qué nos toca? Pues en relación a que ya viene el día de las madrecitas. Ay, 10 de claro. 10 de mayo. Este próximo domingo. Claro. Y lo que es bien interesante es que, bueno, pues ahí están toda la carga mercadológica en relación a las madres, ¿no? Y todas las cosas que hay en función de este día, ¿no? Que van desde los lugares comunes, la sensiblería, la cursilería. Debe ser uno de los rangos más amplios que pueda haber en el asunto de la salud mental, el asunto de la mamá, ¿no? Sí, claro. Aquí un poco el cuestionamiento es cómo esto, que mucho se dice que fue una creación mercadológica, ta, ta, ta. Sí, sí. ¿Cómo es esto que se convirtió en una fiesta nacional? Porque la verdad de las cosas se convierte en un día en nuestro país en donde todo gira en torno a la imagen de la madre. Y no voy a hablar de lo mercadológico, pero sí un poco en relación a un concepto que es bien interesante y que proviene del psicoanálisis y que como muchos conceptos que provienen del psicoanálisis se han quedado a lo largo del tiempo, otros no han aguantado el tiempo o ciertas escuelas no se sostienen a lo largo del tiempo y este sí es un concepto que es el de la madre suficientemente buena. Quizá para muchas personas es una noción que han escuchado más de alguna vez y que la verdad se ha ido como cada vez tomando más preponderancia porque tiene que ver justamente con la maternidad. Sí. El psicoanálisis está centrado en cómo se genera el aparato mental. Ese es el gran reto a describir en la teoría psicoanalítica. Pero no solo eso, sino en todas las teorías del desarrollo psicológico, siempre vamos a estar enfocados a qué es lo que pasa en el desarrollo para que se dé el nacimiento psicológico de un niño. Bueno, y la clave en todo esto es la madre. Y yo creo que si pensamos en películas como las de Woody Allen en donde se lleva al extremo la figura materna, sí es cierto que hay muchas razones por las que tenemos que voltear a ver a la madre. O en nuestra psicología nacional. En nuestra psicología nacional. En nuestra psicología nacional en donde... Vale madre. Vale madre. Boca madre. Exactamente. En su madre. O sea, ¿esto? Y el otro polo. ¿Cuándo se muere la mamá de Chachita? De la mamá de Chachita, ¿no? Que es una huérfana temprana, lo que conocemos en psicología como eso. Sí. O... La mamá de Albertico Limonta. La mamá de Sarita García. O Sarita García. Sarita García. El cariño que Dios me ha dado para que... Exactamente. Todas esas cosas que están incrustadas. Bueno, Winnicott es un psicoanalista inglés que desarrolla esta noción de lo que es la madre suficientemente buena y justamente él dice no hay bebé sin madre. Entonces lo que él hace cuando decreta esto es que decir para que haya un bebé que se desarrolla psicológicamente necesitamos de una madre. Y una madre, lo que ha sido interesante de esta noción de la maternidad es que hay muchos fenómenos que suceden de una forma automática o instintiva en una madre y que son como la base a partir de la cual el bebé se va a desarrollar. Si no tenemos esa madre, vamos a tener muchas complicaciones a lo largo de nuestro propio desarrollo. ¿Qué es lo que pasó con... y en general qué es lo que sucede con muchas teorías psicoanalíticas? Que no pueden demostrarse de una manera fehaciente. Lo que sí sabemos los clínicos y lo que sí sabemos la gente que nos dedicamos al mundo psí es que sí depende del haber tenido mucha madre o muy poca madre, como tú mencionabas, el desarrollo de una persona en términos adecuados. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Que no se compara nada con el padre, con la ausencia o que no haya un padre. No, no, no. Por muchas razones. O sea, porque el padre sí es un tercero en la triada que necesitamos y que es muy importante, pero que no es tan fundamental. Y que muchas veces a lo largo del desarrollo podemos carecer de padre y no pasa nada, porque siempre la figura materna es la que, como dicen, es la que nos sacó adelante. Es suficientemente buena, ¿no? Como para... La figura del papá en esta triada es la que puede abonar a que el origen vaya mejor o igual de bien. O romper. O romper, que también es necesario, más de alguna vez, romper esa diada entre el niño y la madre, que puede ser muy intensa. Es muy impresionante porque Winnicott en los 50s describió que en los últimos meses del embarazo había una cosa que él llamaba la preocupación maternal primaria, que son cómo la madre empieza como a desconectarse del mundo externo y empieza a dirigir todas sus energías a lo que es hacer nido. O sea, a ocuparse. A nidar, claro, sí. A ocuparse, a hacer nido. Y entonces es cuando vemos que muchas de las madres en el tercer trimestre del embarazo están como muy distraídas, están muy ocupadas. Pareciera que esto de tejer chambritas y de hacer la cuna, pues es una cuestión, sí, muy romántica, desde luego, pero es bastante más antigua desde el punto de vista de desarrollo. Entonces, los últimos meses se caracterizan por esa preocupación materna primaria. Como más parte de la naturaleza. Como una parte de la naturaleza de ir haciendo nidito para finalmente entrar a la madre en esta... una vez que nace el bebé y durante los primeros meses empezar a conectarse con lo que son las necesidades de su hijo. Esto sucede automáticamente. Las madres, en su gran mayoría, si es que no les está pasando nada, son suficientemente buenas porque van conociendo a su bebé, porque van en algún punto reconociendo cada una de sus necesidades. Y lo que es muy importante, van haciendo que el niño se adapte a este nuevo mundo y se parte de algo que en los seres humanos es mucho más característico que en toda la serie animal, que es nuestra total indefensión, como lo mencionaba Freud, o nuestra total dependencia. Nosotros lo vemos en muchos ejemplos que nos da la etología, es decir, el estudio de la conducta animal, como muchos animales en el momento que nacen ya están parados, ¿no? Sí. Un caballo, una vaca nacen y a los pocos minutos ya se paran y ya están con la mamá, etc. El desarrollo del ser humano es muy tardado. O sea, la infancia es una etapa... Esa es lo más tardado en la naturaleza, ¿verdad? Es lo más tardado. En definitiva, ninguna otra especie dentro de lo animal tarda tanto tiempo en desarrollarse y es tanto tiempo dependiente. Ahora, ¿qué es lo importante de esa total dependencia? Que es una función de la madre ir generando que esa gran dependencia se convierta en independencia. Por eso sí es importante, como decías, con mucha frecuencia cuando las cosas no van bien, que haya una figura paterna que rompa esa dependencia y que permita, ¿sí? Que el niño se... En algún punto se vaya separando de la madre... No vaya solo al baño. Y entra el papá y el niño, ya carajo, 16 años, caballo, déjalo ir a orinar. Sí. No se lo detenga, no se le va a caer. ¿Por favor? ¿Qué sucede? O sea, realmente... Ay, qué broma. Lo podemos decir como una broma, pero vemos estas madres que en su propio desarrollo han tenido problemas en ese sentido y que generan una gran dependencia en los hijos. O al revés. Que los dejan abandonados. Sí, claro. Ahí lo interesante es... Sí, sí, mucho. Lo interesante es que con mucha frecuencia, aunque existe ese abandono por parte de la madre biológica, existen figuras rescatadoras. Ajá. ¿Sí? La abuela. La abuela, la tía, a veces la nana. O sea, tenemos pues muchos casos... Muchos hijos de nana. Muchos hijos de nana. Cada vez más frecuentes. Que les va muy bien. Y dices, híjole, pues si la madre lo abandonó, si la madre nunca lo vio, Sí, pero tuvo una nana que hizo las veces de mamá y que les dio al bebé eso que nosotros llamamos constancia objetada. Y que ha variado mucho esa figura porque en los méxicos de hace 40, 50 años, la nana ya estaba ubicada en la casa. Ya la nana había sido nana de una generación anterior. Eso sucedía. Entonces, acompañaba, ¿no? Ahora las nanas son gente que contratas. Exactamente. O más frecuentemente yo creo que el modelo de familia extendida. Es decir, en la casa donde vivía la tía que nunca se había casado, o la abuela que estaba dispuesta a cuidar de los nietos. O sea, como que estos sistemas en red funcionaban mucho de manera tal que no se tenía una sola madre. Podrían tenerse varias madres. ¿Como institutriz también? Bueno, pues en los casos más acomodados podría funcionar así. Sí, en algunos niveles. En donde había una nana, pero digo, creo que eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente era que como las familias vivían extendidas, hubiera un sistema de soporte. Que si una madre no estaba cumpliendo su función... Había cuatro mujeres. Había cuatro mujeres. Sí. Winnicott es bien interesante porque él primero que nada fue pediatra. Es un psicoanalista inglés que fue pediatra y después se convirtió en psicoanalista. Y desarrolló muchas de las teorías que tienen que ver con el desarrollo psicológico. Y lo que es bien interesante en él, esto es un dato curioso, es que nunca fue padre. O sea, tuvieron dificultades para la paternidad. Y muchas de las aportaciones que tenemos en cuanto al desarrollo de los niños venía de él. Él mencionaba que una madre suficientemente buena es una madre que tiene la capacidad de, decíamos, de adaptarse a las necesidades de su hijo, a ir conociendo qué es lo que va requiriendo y de esa manera cumplir estas funciones. Una de ellas es lo que se llamaba el holding, es decir, todo lo que es el sostén desde el punto de vista emocional. Otra cosa que también se llama el handling, que es el sostén desde el punto de vista de los cuidados físicos. Y otra cosa que tiene que ver con cómo el niño va aprendiendo, y quizá esto es de las partes más importantes, cómo el niño va aprendiendo a, en algún punto, reconocer, vive en una simbiosis, vive en una omnipotencia. Y la madre le va dando ciertos criterios de realidad conforme van pasando los meses que hacen que este niño aprenda que lo que está afuera no es él. Por ejemplo, mucho se trabaja con el pecho materno. En las primeras semanas, en el primer mes, el niño aprende que el pecho es parte de él, no reconoce el pecho ni a la madre como algo ajeno a él, y lo que va pasando con las semanas es que la madre le va enseñando eso. ¿Qué es lo importante de esto? Que la función materna es fundamental. Él no tendría por qué saber que no es su chichi. Él no tendría por qué. Él llora y está ahí. Desde luego. O sea, viene toda esa onda de decir, es que esa chichi no es mía. Sí, y ese aprendizaje que se da, que en el momento en que yo hago un pujido o lloro, en ese momento voy a tener la chichi ahí para ser alimentado, la madre es suficientemente buena a lo que hace decirle sí, pero conforme van pasando las semanas, te tengo que ir enseñando que tienes que llorar. O que hay horarios, o que hay una circunstancia especial en donde tú y yo nos vamos a sentar y que esa chichi que te alimenta... No por competencia, sino un código. Exactamente, es un código. Y eso que sucede es nada más y nada menos que la crianza. El ir enseñando al hijo a vivir en ese balance entre, sí es cierto que estoy aquí para protegerte, para cuidarte, para ser tu gran sostén, sí, pero también estoy haciendo todo lo necesario para que tú te vayas independizando de mí. Entonces, cuando en estos días oímos hablar de las madrecitas, de las cabecitas de algodón, o de esta figura, pues de alguna manera, ¿cómo diré yo? Pues de alguna manera, pues idealizada de lo que es la madre, quizá nunca es exagerado. Tener un monumento a la madre para mucha gente podrá resultar cursi, pero cuando nosotros vemos que el bienestar de un individuo en todos sentidos depende... ¿O parte de...? Sí, pero parte de haber dado una buena estructura, porque luego te pueden suceder muchas cosas. Es como una buena base. Es como una buena base. Es una responsabilidad muy fuerte el ser madre impresionante. Desde luego. En todos sentidos. Y una parte que es importante es que hay una parte instintiva, ¿no? Y a veces cuando se hace una consulta con una madre que está criando, a veces lo único que tienes que hacer es enseñarle a la madre cómo sí está haciendo toda una serie de cosas que son básicas para su bebé, pero a lo mejor no les ha puesto nombre, o a lo mejor no le había puesto atención a esa parte. Es una parte importante eso que dices, porque nosotros sabemos ya desde el desarrollo que cuando este proceso, que en la gran mayoría de las veces se da, ha sido adecuado, pues tenemos la base para que se vaya generando una personalidad estructurada. Cuando hay una carencia ahí muy importante, entonces cuando empezamos a notar que ya el pronóstico ya no es tan bueno. Por ejemplo, un fenómeno que es muy frecuente, que se da a lo mejor en el 10% de los casos, es la depresión postparto. La depresión postparto es un fenómeno muy complicado que tiene que ver con una madre que ha tenido una deprivación después del parto, una deprivación hormonal que causa un desequilibrio muy importante. Entonces tenemos una madre deprimida. Y en cualquier madre, y sobre todo en las madres primerizas, siempre hay la duda de, ¿seré capaz yo de crear a esta criatura? Sí, es como si hubiera acabado de vaciar. Exactamente. Y entonces viene la depresión. Bueno, una depresión postparto es muy riesgosa en muchos sentidos, pero una de las cosas que sucede es que hace que la madre no esté presente emocionalmente para el bebé. Es una madre que está asustada, que tiene mucho miedo, que no sabe si va a poder cumplir su función, y que a lo mejor todas estas funciones que tiene de sostén, tanto emocional como físico, no las cumple bien. De ahí la importancia de decir, ojo, cuando se vea una depresión postparto, es algo que se tiene que tratar. Ahora también ya, en estos tiempos, bueno, digo en estos tiempos, pero también en nuestro país hay un rezago de décadas. Pero en estos tiempos, la mujer que ya sabe que es consciente de la posibilidad de la depresión postparto, pues también está lista, y se ha preparado para un asunto así, como antes no tenía información de lo que se le iba a venir encima, y que era una tragedia nueva. En cambio, las mujeres que ya saben que va a suceder, y la pareja también lo sabe, pues de alguna manera afrontarán el momento. Y las mamás que tenían que atender a 7, 8 hijos en los años 40, 50. Y al marido. Y ahora solamente uno o dos hijos, el promedio de natalidad ha bajado de manera verdaderamente impresionante, ¿no? Alguien decía, ya la población ya cumplió con el desarrollo, ahora el desarrollo tiene que cumplirle a los ciudadanos, ¿no? Porque somos un menor número, se supone que es una mejor atención. Sé que es otro tema, quizá, pero el complejo de Edipo y todo aquello también depende de la mamá y de cómo se da el trato. Desde luego, estamos hablando quizá ya de una fase que es posterior, que también es muy discutido desde el punto de vista de nuevas teorías del desarrollo, pero que sabemos que son fenómenos que ahí están. O sea, otra vez vuelvo a esta parte. No podemos demostrarlos estadísticamente, pero los que nos dedicamos a la clínica sí vemos que un complejo de Edipo tiene que ver con una situación de separación, ¿sí? Que es muy necesaria. Y que si no se da en ese momento crítico, que es por allá de los 4 o 5 años, ¿no? Otra vez es responsabilidad de la madre, tiene que ver mucho con la intervención del padre o en el caso de las niñas al revés. Claro. En donde existe ese tercero que va a romper ese vínculo. Y que determina a la familia finalmente. Que determina mucho. Porque no puedes ya en estas épocas a un chamaco de 20 años... Y es que yo lo hice todo por ti, porque ya ahorita a mi juventud... ¡No chingues! ¡Yo no te pedí que me trajeras! Ese es un clásico. ¡No me he hecho conmigo! ¡Ay! ¡Es que yo he hecho un frito de los muntos, pues no los hubieras puesto! Sí. Todo lo he hecho por ustedes. Sí, la manipulación. Sí, yo recuerdo una película que se llama Mommy Dearest. Mommy Dearest, claro. Mamita querida, ¿no? Una mamá que... Ese es un modelo, ese es un modelo de maternaje de la madre maléfica, diabólica, donde no hay afectos, lo único que hay es lo que debe de ser. Claro, claro. Apariencia. Toda la apariencia, pero sobre todo el deber ser de una manera rígida. Una cosa que es bien importante, y esto lo vemos con mucha frecuencia, es a las madres les toca un papel que es bien pesado. O sea, no solo es esto que en muchos sentidos es instintivo, sino que les toca esta parte que es el deber ser. El deber ser tiene que ver con el que la madre haya sido suficientemente buena. Y esto lo vemos sobre todo, es muy evidente, por ejemplo, en las situaciones de divorcio, en donde la madre tiene que lidiar con los hijos de lunes a viernes, y entonces el baquetón del padre llega el sábado, les toca ese fin de semana, les compra cosas, y los lleva a divertirse, y entonces la madre se convierte... Y regresa a la casa al orden, las instrucciones, las reglas, todo. Esta parte de la madre, de lo que debe ser, es muy conflictivo para muchas mamás, porque entonces se convierten en la bruja, en la estricta... Ah, bueno, pero ya cuando una mamá llega a ese punto, es que a lo mejor decidió que era mejor tener ese rol, que vivir la vida que estaban viviendo en esa pareja. Sí, pero con mucha frecuencia, las madres no entienden esto, y esto genera mucho sufrimiento, porque dicen, tengo el peor de los roles. El peor de los roles del padre es, está muy contento porque los ve cada 15 días, porque se la pasan muy bien, como si fuera una vacación, y toda esta parte de lo que es el orden, la disciplina, que va estructurando la mente de los hijos, queda en función de la madre. Y entonces la madre tiene un rol, pues muy fregado en muchos sentidos, o al menos eso es lo que ella piensa. Pero, y que es además una constante, en la crianza de los hijos. El rol que tiene la madre, de ir justamente haciendo todo, como dicen, te educo, no para mí, sino para que la gente te quiera, ¿no? O sea, que tenga ciertas normas mínimas, y todo eso es una función materna. Entonces, pues para aquellos que están en contra de la celebración del Día de las Madrecitas, yo, pues yo la verdad es que sí creo que haya que celebrarla. Pero qué bueno que nos das desde este, desde tu punto de vista profesional, toda esa parte, porque desde luego no se puede volver, ya menos a estas alturas, un tema ñoño de, ¡eh, sorpresa! Hay globos, ¿no? No, claro. Sino más cercano a la vida, y a lo que representa, y a lo que vale, claro. Y a lo que vale, que vale muchísimo. Y ahora va a ser en domingo, menos... Ahora va a ser en domingo. Fíjate que en Estados Unidos siempre es en domingo. Es fijo, claro. Sí, y muchas cosas serían diferentes aquí, y si no nos tocara en miércoles, como a veces sucede, ¿no? De lluvia... No, pero será domingo. Será domingo. Domingo caótico, pero al final domingo. Bueno, pues muchas felicidades para el próximo domingo, señor. Gracias. Gracias. Por la parte que le toca. Gracias, doble. No se lo hubiera, doctor. El doctor Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Vamos a un corte y regresamos. ¡Olé!